Y seguimos con tema referente al coronavirus. Autoridades de salud defendieron la estrategia de trazabilidad en medio de cuestionamientos por alto repunte de casos positivos de COVID-19. En el distrito de San Miguelito, las autoridades contabilizaron más de 40 mil pruebas de hisopados. La meta del Ministerio de Salud es identificar la mayor cantidad de casos positivos de la región y reducir el impacto del COVID-19. No existe un librito para hacer las cosas de una manera perfecta ante el COVID-19. Aún así, considero que se ha realizado un muy buen trabajo. Efectivamente, pueden haber personas que se nos escapen de las manos, pero puedo asegurarte que la mayoría ha sido atendida, ha recibido el tratamiento adecuado. Adicional al trabajo de trazabilidad, el Ministerio de Salud activó otra medida para reducir el contagio. La repartición de pantallas faciales a usuarios del transporte público. Transporte público, ¿por qué? Porque ahí difícilmente tú puedes guardar un distanciamiento físico porque no lo permite. Entonces, esa sería una estrategia que nos ayudaría a evitar estos contagios que estamos viendo que están subiendo. Repartieron más de 2.000 caretas en una de las estaciones más concurridas del Metro de Panamá. Sí se recomienda que las personas que utilizan más que todo el transporte público usen la pantalla facial porque realmente disminuye el riesgo de contagio. La empresa MiBus también se sumó a la iniciativa y repartió en otro de los puntos más transitados de Panamá Este las pantallas faciales a quienes transitaron por el lugar. Serán aproximadamente 100.000 pantallas faciales que se entregarán en todas las regiones de salud del MinSA a nivel nacional. Gracias por ver el video.